Vamos con las imágenes que tanto han querido ver. Hace 22 años, cuando la hurraca hacía sus pininos para convertirse en la master, master, master del periodismo de espectáculos, este video protagonizado por el actor de moda y sex symbol de aquellos tiempos irrumpía en los hogares de todos los peruanos, desnudando la singular forma de divertirse de Paul Martán. Fue el 18 de diciembre de 1997, el día que el término Ampay calzó redondo para bautizar las situaciones más embarazosas que a la postre captaban los lentes fisgones de un equipo de investigación periodística, bautizado por la misma hurraca como Sus Chacales. ¿Qué estás celebrando? Nada, celebrando bastante en el evento. ¿Estás tomando? Obvio. Uno de los Ampais más recordados por el Perú entero fue el protagonizado por Malú Costa y el futbolista Aldolchese. El pelotero era casado y la novela actriz participaba de la serie de moda en aquellos tiempos. Y por supuesto, la única y verdadera voz de los Ampais hacía lo suyo en esta situación calentona. Baja su pechito, baja su barrillita, baja su... ¡Malú! Suave que te golpeas con el freno de mano. ¡Malú, Malú! Malú, después de sus audaces piruetas en el auto de Olchese, fue bautizada como Mamalú por evidentes razones y fue esta misma voz mañosona la que nos contaba lo que sucedía en este auto entre Carla Barzotti y un reportero de televisión después de realizarle un concienzudo reportaje. ¿Cómo interrumpirlo si las manos de la Barzotti no sueltan al reportero? Hace que él la siga besando, lo guía nuevamente hacia su cuello. Ya le sacó la casaca al pata, ya nada los detiene, ya están en la etapa de no, no, no pare, sí, 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 agua fría, por favor. Un Ampai requería de ciertos ingredientes para calificar como tal, como por ejemplo el preciso momento en el que la infidelidad se consumaba entre chapes y arrumacos. Chequeen los brazos de la Calmet, bien prendidos alrededor del cuello de su fogoso amigo. Ya que no adivinan qué hicieron durante el camino. Pues iban bien acarameladitos, como si fuesen una pareja de adolescentes enamorados, chapando en cada semáforo. Pero no solo Karina Calmet fue ampallada cuando aún era la esposa de Samir. La bailarina Cindy Marino y el ex seleccionado Hamilton Prado también fueron captados chapando a escondidas. Ay, no creo. ¿Qué harían juntos? Pues en este momento vamos a la casa de Cindy para asegurarnos dónde está. La que está en la camioneta con Hamilton sí es Cindy. ¿Y qué tiene de malo? ¿Acaso tú no tienes amigos? Otra cosa sería si estuvieran chapando o algo así. ¿Decías? Estas dos voces femeninas se convertían en el mejor remedio televisivo de las chismosas de barrio que no se callan nada cuando un rumrum llegaba a sus oídos. Y menos si un ampay rompía con las especulaciones alrededor de este triángulo amoroso. Alejado con la boca abierta. ¿Y cómo crees que está la esposa del pata en este momento? Una flacuchenta Michelle Zoyfer y el pelotero Raymond Manco, considerado por la crítica internacional como la futura gran estrella del fútbol, eran ampayados por los temibles chacales cuando el cumbiambero Jonathan Rojas anunciaba sus saliditas con la entonces cumbiambera. ¿Dónde está Jonathan? Y lo más importante, ¿desde cuándo se abrazan así? ¿Desde cuándo son amigos esta chica y Manco? ¿Amigos? Ay, no sé qué decirte, hija. Porque los amigos no chapan de esta manera. Y por supuesto, algunas de las protagonistas de nuestro Zampais se atrevían a ensayar excusas ante lo evidente. A ver, sé, ¿qué tal? Pero qué cacharro con el que despierta esta mujer. Y creo que aunque ya abrió el ojo, todavía no está lúcida. ¿Estás tomando? Obvio. Derecho tengo, ¿no? ¿Pero y así maneja? No tanto, por ejemplo. O sea, manejar y tomando, o sea, ¿te parece un poco peligroso? Cuando te embriagas debe ser peligroso, pero cuando estás, es... ¿Dónde estás, este, Mariano? Estoy tomada. La lista es numerosa. Janet Barbosa y el Chato Hildebrand en saliditas. El Cholito Sotil y Paco Ferrer de la Manito ingresando a una discoteca. La mujer del Puma Carranza sacando los pies del plato con un barrista crema son algunos de los Zampais que se nos quedan en el tintero y que forman parte de esos 22 años donde la urraca sacó al fresco a nuestra distinguida fauna cholibudense. ¡Suscríbete al canal!